En el año de 1821 en México, Agustín de Iturbide, entonces comandante del ejército virreinal de la Nueva España y Vicente Guerrero, jefe insurgente del ejército en el sur, o sea, uno a favor de España, bueno, de la corona, otro a favor de la independencia, se unieron en lo que se conoció como el abrazo de Acatempan y con este acto y esta unión se formó lo que en la historia se conoce como el ejército de las tres garantías, el ejército trigarante con el que llegarían hasta el final de la guerra de la independencia en el año de 1822 que después trajo como consecuencia el nacimiento del primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide al frente. Hombre, se pudo haber ido por una presidencia y el cuate optó por ser emperador.